Bueno, sobre todo contándonos cuál es la situación del municipio, todo lo que se vino desarrollando el año pasado, y cuáles son también los proyectos y programas que se tienen para este año. Creo que va a ser importante sobre todo el trabajo desde este cuerpo legislativo para acompañar los diferentes proyectos que se tengan. También muchas veces desde acá salen políticas que después se implementan como políticas públicas por parte del municipio, sobre todo valorando eso, que haya venido, que haya concurrido, que haya dado ya la apertura de las sesiones, y que a partir de ahora nos toca a nosotros justamente empezar a trabajar con las diferentes comisiones, los diferentes proyectos de ordenanza que haya. Creo que revalorizar también nuestro trabajo, un trabajo mancomunado, también desde un consejo deliberante, con actividades también que hemos realizado durante el año pasado, como así también pedirle al municipio y provincia que también existe esa comunicación, si bien estuvieron dentro de lo que se plasmó dentro del discurso, nosotros necesitamos también que lo haga también por los vecinos que no tienen cloacas, que hay barrios aislados, barrios que no están incluidos dentro de lo que hace el transporte, y creo que eso también deberíamos nosotros ahora emprender ese trabajo, y que provincia, municipio y consejo deliberante, nosotros tengamos esa mirada para una mejor calidad de todos los vecinos y vecina de Jujuy. Sí, una repetición de algún modo de un proyecto de ciudad, pero donde las principales preocupaciones como el salario de los municipales, el problema del nuevo aumento del boleto de colectivo, los taxis, estuvo ausente, creo que esa agenda que no estuvo es la que vamos a seguir peleando. Un permobilizado informe de lo que ha sido la gestión municipal en este 2021 que pasó, saliendo o empezando a salir de lo que es el proceso de pandemia, la verdad que una municipalidad muy presente en lo territorial, muy presente en cada uno de los barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por supuesto destacando los principales programas, los principales proyectos, con modificaciones en lo que es el alumbrado público de la ciudad, con más pavimentos, con grandes iniciativas que se concretaron, como el ascensor urbano, que transporta más de un millón de vecinos al año. Realmente creo que ha sido un muy interesante discurso, muy responsable, convocando a todos los actores políticos, a los actores sociales, a participar de la gestión municipal y avanzar en el desarrollo de una ciudad amigable con el ambiente, de una ciudad amigable con el vecino, de una ciudad que permita ser cada día mejor vivida. Así que desde ya muy contentos de haber podido participar de esta apertura de sesiones ordinarias y por supuesto con la mejor expectativa para el 2022.